Sebastián, Sebastián, que triunfo con el mundo, te hago mi amor, a ella, a ella, a ella, te quiero. Hoy tenías una buena pregunta, si se veía bien, mamita querida, qué suerte, por poco, bueno, me vuelvo a un apurso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Se va a venir! ¡Vení! ¡Qué bien te haces! ¡Qué plástico! ¡En serio! ¡Qué bien te va! ¡Ah! ¡Has conquistado a Eugenia, Italia, Rusia, todo! ¡Te amo! Una foto de los cuatro, ahí, por favor. Pero qué suerte, nunca se habían conocido. Porque es increíble. Es increíble. Lo que pasa es que a este se le ha dado por Europa. Matón, España. Sí, conquistoso. Ahí está. Bueno, la verdad. Aquí adelante, aquí adelante, chicas, adelante. ¡Cuidate! Tranqui, está muy malo. Chau querido, pasé muy bien. ¡Gracias! Súmate, Cris, sumate, Cris. Yo quiero una sola conmisión. Vení, claro. Acá, no nos acá. Súmate, Cris, después.